El 14 de junio se cumplieron dos meses de la visita y oferta de la prefecta para el arreglo de la vía al Chorro. Sin embargo, este fin de semana se comprobó que tan solo se ha hecho un bacheo con lastre y ya no hay presencia de maquinaria en el lugar. La Municipalidad de Girón tiene la concurrencia de esta vía para el arreglo con presupuesto otorgado desde la prefectura. Estamos coordinando con los técnicos de la prefectura y también con los técnicos de asfaltar que están hechos cargos de esta vía. En este momento ellos están con maquinaria, dando un mantenimiento que fue ofrecimiento también de 2.5 kilómetros. Entonces hemos esperado que ellos estén interviniendo hasta mientras nosotros poder armar la documentación para lo que es el contrato de doble tratamiento de 1.3 kilómetros desde la vía Girón-San Fernando hasta el parador turístico El Chorro. El Garz Municipal está contratando a la empresa asfaltar para que realice estos trabajos. El funcionario municipal expuso su razón para la demora, que nuevamente tiene preocupados a moradores de la comunidad del Chorro y adyacentes. Sí, esta demora, como sabe usted de hoy, cualquier proceso que tenga una contratación tiene que entrar al portal de compras públicas. Entonces tiene que armar la documentación necesaria. Se ha coordinado también con los técnicos por el mismo hecho de que tenemos un valor que no cubre. La vía tiene 3.7 kilómetros en la longitud y estamos hablando solo de 1.3 kilómetros. Entonces se ha coordinado con los técnicos de la prefectura en ver qué tramos críticos se pueden realizar. Aproximadamente tenemos la intervención de 9 tramos críticos que tiene la vía. Entonces esos 9 tramos que se van a realizar, se va a realizar 1.3 kilómetros dando un mantenimiento prioritario. La modalidad del trabajo en los lugares a intervenir será no como se lo viene desarrollando en la vía Girón-San Fernando. Es remoción de un nuevo material, pero ya en grandes magnitudes, no solo simplemente en bacheo, sino ya son tramos largos porque manejamos 1.3 kilómetros. Respecto al tiempo de ejecución del bacheo. Desde que se firma el contrato con ellos, ellos inician el plazo de ejecución. Entonces ellos tienen aproximadamente 90 días que les vamos a dar para la ejecución del trabajo porque es una obra grande y ellos tendrán que ya distribuir su maquinaria y distribuir su tiempo y entregar cronogramas de avances y trabajos para poder nosotros llevar un chequeo de qué se está realizando. ¿Y el contrato cuándo se firma o ya se firma? No, estimo que se firme esta semana. Estamos concretando, como les digo, ya simplemente temas de compras públicas, de lo que es la adjudicación, de lo que es ya la firma del contrato. Entonces en eso estamos en este momento. Campo Verde dijo que la demora también obedece a otro factor. Sí, también ha habido una demora por el hecho de que son dos convenios que se están manejando. Un convenio, como le manifiesto, es el de Chorro, que es 1.3 kilómetros, y el otro convenio es de 1.25 desde la Comunidad de Santa Marianita hasta la Capilla de Celata. También se va a realizar ese trabajo, entonces estamos trabajando para que un solo contrato se realice por las dos obras y que va a ejecutar el asfaltar. Eso también nos ha tomado una demora en armar la documentación, entonces estamos armando estos dos paquetes, se podría decir, de obras y estos días, perdón, firmaremos el contrato para poder ya concretar estos trabajos.